que pueden encontrar con Mario Alberto Kempes, que les habla Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. El equipo del Fútbol Club Barcelona, enfrente al Manchester United. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. Pelé. Pelé. Fernando, si hablamos de la historia del Manchester United, hay que hablar de un antes y un después. Sí, antes de Matt Busby era una cosa y después de Alex Fergus en el club es otra cosa también. Y lo mucho que les costó pasar o superar ambas grandes etapas. Vinicius Junior. Que no se le olvide la pelota más. Y así no más, y que le adiós a la pelota. Jeremy Frimpong. Rashford. Interceptan el balón. Frenkie de Jong. Ruth Gullit que se queda con el balón. Manejándole esta pelé. Marcus Rashford. Se abre camino sin problemas. No, 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 esto se fue, saca de arco. Lucio. Ruth Gullit que se queda con el balón. JJ Ococha con la bola. Frimpong. La número 5 la tiene Pelé. La tiene Jairzinho. Le pega y lo gana. Si lo clavan, lo ganan. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Ruth Gullit. JJ Ococha. Frenkie de Jong. La número 5 la tiene Pelé. Metiéndose en zona de peligro. Este es el Barça. Este es de Jair Oco. Gol. Gol. Cayó el primero. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad. La velocidad del jugador. Y encima termina en gol. Ruedel es férico y el United que quiere responder. Dirkout. Recibe compañía. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Edson Arantes de Nacimento. Pelé. Recibe Vinicius. Transporta el balón. Pero perdieron la pelota. El Barça. Cain. La tiene el Barça. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se enredaron los del fondo. Gol. Ahí lo tienen. El primer gol del partido. Y ahora. ¿Cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Edson Arantes de Nacimento. Pelé. Frenkie de Jong con el balón. Esto termina en gol. Ahí le pega. Gol. Vaya manera de recuperarse. Otra vez está la River en el marcador. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. J.J. Ocucha. Frenkie de Jong con el balón. La número cinco la tiene Pelé. Peligrosísimo. Tiro libre. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. El árbitro no quiere. El árbitro no quiere. El árbitro no quiere. Ahí está el castigo por haber regalado esa falta. El tiro libre que termina colándose en el fondo. Bueno, cuando todos pensaban, Fernando, que podía ser un centro que tirara a este jugador. No. Le pegó con alma y vida. De una distancia bastante considerable. Y marcó un colazo. Cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. El equipo del FC Barcelona contra el Real Madrid. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Ahí la tiene O'Rei Pelé. Jair Zinho. Este es de Jair. Ojo. Ese balón que sigue con vida. ¡Qué buena forma de detener este ataque! La tiene Jair Zinho. ¡Aquí con este lo ganan! David Ginola. Oland. Jair Zinho. Edson Arantes de Nacimiento. Pelé. Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. Erling Brauthaaland. Jeremy Frimpong. Frankie de Jong. Pelota de Ocucha. Ruth Gullit que se queda con el balón. Ahora Gianluca Zambrota. Ginola. Este es Ronaldo. Jude Bellingham. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Le han prohibido pasar nomás. Ahí la tiene para hacerla. Muy buena defensa. Pero esto es tremendo. Destacable. Lo que acaba de hacer. Manos firmes. En un esfuerzo magnífico. Por quedarse con la pelota. ¡Gol! Levántense todos. Se pueden abrazar. Lo ha marcado el Barcelona. El primero del clásico. El Real puede revertir este resultado. Pero cualquier cosa puede pasar. De Jong. Frimpong. El Barça pierde la pelota. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Se viene ya la segunda mitad del partido. Y a ver si el Real Madrid es capaz de hacer el esfuerzo que amplíe la pizarra. Puede ser una muy buena ocasión. Muy peligrosa pelota parada. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Que no le den espacio. Que de cualquier lado le puede pegar Roberto Carlos. Recibe Vinicius. Recibe Vinicius. Frenkie de Jong. Hay falta. Sí, señor. Y hay tiro libre para el Barça. Entró. Gol. Gol. Es que ha dado una clase de arte Marito. Le ha pegado con un pincel. Y la pizarra por ahora. Uno a uno. Hulland la va a tener. Hullit. Vinicius. El turno de Roberto Carlos. Lo recibe Lucio. Edson Arantes de Nacimento. Pelé. Ahí tiene la pelota. Ococha. Lo hace bien. Recuperando la pelota. Vinicius Junior. Esta no lo puede fallar. Y entra. Gol. Esto, señores, no es casualidad. Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. Y este gol está dando seguramente más drama este partido. Neymar. Ahí tiene la pelota el Pupi. Buena barrida. Ahí será lateral. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Busca uno en quien apoyarse. Y está para el empate. Cerrando el partido. Se viene el córner y puede ser de las últimas. Se termina el partido. Victoria del Barça. Y está. Y está.